Pues bueno, vamos a continuar para seguirles mostrando la mejor forma de tener el centro cívico en el primer año. O al menos tratar de que sea en el primer año o pasando unos cuantos días de primavera máximo. Esperemos no tardarnos más de eso. Hoy vamos a ir a las minas en cuanto reguemos lo que tenemos que regar. Nos vamos a llevar el pico. Bueno, primero a regar plantas y a poner el espantapájaros que ya se me estaba olvidando. Lo crafteamos y dejamos el resto. Esta vez nos dejaron todo. Esto de que se vea el área del espantapájaros es un poco molesto, pero para los que no saben es muy útil. Esto es parte de un mod, no sé de cuál, pero es 8 recuadros de radio, o sea 8 recuadros a la derecha, 8 recuadros a la izquierda, 8 recuadros hacia arriba y 8 recuadros hacia abajo. Pero a los laterales termina en círculo. A los laterales una vez que llegan, bueno lo voy a poner aquí, una vez que llega acá son 4 para este lado y 4 para este lado. Digamos que aquí terminan los 8, entonces 4 para allá, 4 para acá y después aquí son 5, 6, 7 y va a ser una diagonal hacia acá. Es como un hexágono, digamos así, la forma del espantapájaros. No es un cuadrado, para que no piensen que les va a encerrar todo, no es como un hexágono. Así que muchas veces no alcanza a encerrar las esquinas. Bueno, diciendo eso, vamos a regar para irnos a la mina lo antes posible. Esa carta que está ahí seguro es la del mago. Pero también podemos prescindir del mago. Hoy simplemente tomamos su carta, la leemos para en cuanto podamos ir, vamos con él. Pero ahorita necesito ir para conseguir los primeros 20 de cobre, si hay suerte, y hacer el horno. Porque recuerden que sin horno no podemos hacer nada. El horno nos lo va a traer Clint, una vez que hayamos conseguido las primeras menas, ya sea de hierro o de cobre. Uy, hay desperdiciada energía. Y no sé si ya estén viendo un lugar de artefacto. Está ahí justo a la derecha del lago, de ese pequeño lago que está ahí, por la piedra. Y recuerdan que les dije que como ya había encontrado la gallina, ya no me iba a salir ningún otro artefacto de importancia. El gato ya no me acordaba. Miren, le apretamos F1 al gato y nos muestran los niveles de corazones que tenemos con él. Lo que nos pide la evaluación del abuelo en el tercer año es conseguir por lo menos 4 corazones. Como vemos, el corazón de un gato se compone de 94 puntos en lugar de 250 puntos, que es lo de un NPC normal. Entonces, llenarle el tazón son 6 puntos y acariciarlo son 12 puntos. Un máximo de 18 puntos por día. Así que siempre que nos acordemos o tratemos de que sea diario, hay que llenar su tazón y acariciarlo para tratar de conseguir el máximo de amistad con él y conseguir ese punto que nos da el abuelo en la evaluación. Así que primero voy a llenar esta regadera y ahora sí voy a acariciar a nuestra mascota. Le llenamos el tazón y buscamos en el lugar de artefacto. No me va a salir ningún objeto, pero quiero arcilla. Si me da arcilla, sería bastante bueno. Me dio carbón. Y me dio 3 de arcilla, no podía ser mejor porque necesito 10 de arcilla. Aquí está la carta de Rasmodius. Pero ahorita no la vamos a ocupar. Dejamos el carbón, dejamos la regadera, dejamos la azada, dejamos el hacha y nos vamos únicamente con el pico. Y algo que podamos comernos. Ah, como vamos a pasar por el centro cívico, vamos a dejar esto de una vez. Y algo que podamos comernos. Tengo una barrita y puedo craftear otras 3. 3 nada más. Ay, no puedo hacer 3. Necesito una piña. Bueno, con 2. 2 barritas y a ver si nos encontramos algo que comer en el camino. Bueno, entonces el trabajo sería llevar esto al centro cívico. Dejen todas las herramientas que no vayan a ocupar. ¿Para qué las quieren? Así tenemos un poco más de espacio extra. Nos llevamos a este narciso. No porque lo vayamos a usar o guardar, sino porque nos da 7 de experiencia al recogerlo. ¿Ven? Vamos en el nivel 2. Ya casi pasamos al nivel 3. Entonces, simplemente por la experiencia, aunque no lo vayan a guardar, recójanlo. Ya, si después lo tienen que tirar o lo tienen que vender, pues lo hacen. Pero al mínimo la experiencia ya la consiguieron. Aquí hay otro. Ay. ¿Por qué será que soy tan tonto? ¿Por qué será que soy tan tonto? Ah, acabo de desperdiciar valiosas horas. Hay que regresar y dejar esto. Porque no he hablado con Rasmodius. No he hablado con Rasmodius, por tanto, no puedo entregar nada. Ay, no, no. Si soy tonto, me queda poco. Tonto me queda... Me queda muy poco, muy corto. Bueno, ya que regresamos, mínimo vender esto. Desperdicié valioso tiempo que podíamos estar minando. Pero bueno. Hay que continuar. También ya no tarda... Bueno, vamos a ver. Llevamos 2,800. Todavía no se acerca el momento. Cuando Demetrius, el esposo de Robin, viene a decirnos que si queremos setas o los murciélagos de la fruta. Él no crean que es un evento aleatorio. Pasa cuando tienes 25,000 de oro ya ganados o más. Entonces, como ahorita nosotros tenemos 2,800, no tenemos derecho a ese evento hasta que hayamos llegado a los 25,000 de oro. Ya una vez lo tengamos, ahora sí podemos escoger entre las setas o los murciélagos de la fruta. ¿Y habrá alguna misión colgada? No. Este puerro lo vamos a usar para comer cuando estemos en la mina. Eso es lo que yo hago bastante cuando me encuentro algún recolectable. Sea diente de león, puerro o rábano silvestre porque los narcisos no se pueden comer. Bueno, primer día que nos han des... Bueno, mentira, segundo día después de que nos desbloquearon la mina y ya estamos aquí. Es que hay que venir lo más pronto posible porque quiero terminarla o al menos llegar a esos niveles 80 máximo, máximo a mediados de verano. La primera espada que nos dan es basura. Desgraciadamente hace... Creo que su máximo es 4 de daño. Puede hacer de 1 a 4 o 2 a 4 o 2 a 4 entonces es bastante mala pero ya mínimo con esto podemos empezar a conseguir ítems. y nos acomodamos la espada en el 1 el pico en el 2 el puerro en el 3 y las barritas en el 4 Es un día con suerte más o menos ¡Ah, cierto! Ninguna piedra de aquí les va a dar experiencia más que estas que son más grises y las menas de ahí en más ninguna otra piedra da experiencia como ven ninguna otra lo da pero lo bueno de picar muchas piedras aunque no den experiencia es que te pueden dar carbón o te pueden dar geodas si quieres irte totalmente a por la experiencia pica únicamente las piedras que son más grises y pica las menas que es lo único que te va a dar pero si quieres ir por geodas si quieres farmear carbón o quieres algo de eso entonces si tienes que picar la mayor cantidad de piedras aquí yo estoy cometiendo un gran error que no deben de hacer que es ponerme a picar recuerden que mínimo hay que avanzar cinco niveles en cada avenida que tengamos aquí a las minas ahí encontré la escalera no sé si la vieron pero quería este cobre y quiero ese cristal terrestre que está ahí el cristal terrestre es necesario para las mayoneseras así que mientras más encontremos mejor y el cuarzo también hay que agarrarlo porque es necesario para hacer los barriles o los aspersores tenemos 17 de energía podemos permitirnos 8 golpes los esla bueno las babas usar la espada no gasta energía así que no tengan miedo de usar la espada matenla bueno ahorita de primero estaría bien que se centraran solo en avanzar pero si se les atraviesa una baba por ahí pues matenla porque hay un un logro en el gremio que es al llegar a las mil babas te dan un anillo que es el anillo de el encantababas y eso hace que ninguna baba te haga daño o sea ya los golpes de las babas no te afectan entonces mil babas no es una cantidad pequeña así que hay que aprovechar y matar a la mayor cantidad de babas posibles y ya cuando tengas una mejor arma el venir a estos niveles es muy bueno porque estas babas no aguantan casi nada y es fácil matarlas ahorita hay que tratar de encontrar la escalera por cierto las escaleras dependen de la suerte que tengas en el día por tanto también va a influir las comidas con suerte que te tomes o comas así que un día que no tengan suerte pueden optar por no venir aquí a las minas pero yo simplemente lo que hago es arriesgarme y punto yo vengo haya o no haya suerte pero claro si hay suerte se supone que deberías encontrar las escaleras más rápido de lo normal este es un piso de puros enemigos así que va a ser un poco difícil o mejor dicho tardado porque con esta arma no es que podamos hacer la gran cosa y más si te dan ese efecto de ralentizarte uy un cavadorín también estos te dan un logro si es que le doy claro una geoda también matar cierta cantidad de cavadorines te da un logro creo que son 30 cavadorines o 20 y te dan un anillo pero realmente los más importantes es el anillo luminoso que te lo dropea generalmente algún enemigo o el anillo del encantababas que se puede decir que es el mejor como ven me tardé más de la cuenta aquí porque me salió este piso que no tendría por qué haberme salido y ah este es un cangrejo que buen camuflaje tenía simulando ser una piedra y listo son las 5 de la tarde por cierto hay que quitar el minimapa que ahorita no lo necesitamos y así vemos en qué piso estamos estamos en el 7 ojalá podamos avanzar hasta el 10 sería estupendo si llegamos al 10 puedo dar 6 golpes 2 3 4 5 y este es el último que puedo dar 6 barrita sigamos he subido he subido de nivel y conseguí carbón y mena de cobre pero lo que no consigo son las escaleras y ya no me queda mucha energía tenemos que conseguir avanzar dos pisos bueno tres y no me salen las escaleras es lo que hay a veces hay suerte a veces no la hay sí o sí me tengo que llevar este cobre que es por lo que vinimos puedo dar 5 golpes más 2 3 4 y uno más 5 barrita 1 2 la verdad no creo que pueda llegar al piso 10 ya la energía no me da para eso es un poco frustrante cuando te quedas a esto ¿no? ah pues si me sale una escalera ya hecha tal vez pueda hacer algo si no pues ni modo tendremos que regresar otro día este es ópalo lo voy a agarrar no importa que gaste energía me quedan 6 de energía nada más para 2 golpes de 2 golpes no me llevo una mena pero vamos a intentarlo listo ya no puedo dar más golpes me he quedado sin energía en el piso 9 bastante triste pero ni modo conseguimos un cristal terrestre conseguimos 20 de cobre y son las 9 de la noche eso significa que ya nos podemos ir a dormir no aún hay algo que hacer que podría faltar ahorita cuando no tenemos más que 2 de energía ir a ver al mago ahora sí podemos ir a ver al mago probablemente no es que iba a pasar a la casa y dejar lo que llevo pero es que no alcanzaría voy a ir por acá vamos a llegar con el mago aproximadamente 10 y media bueno 10 40 o 10 50 se regeneran a veces esos lugares de hierba y troncos y esos por ejemplo no estaban ayer entonces ahí perdimos un poco de tiempo y ahora sí yendo con el mago o viniendo aquí con el mago nos va a desbloquear lo que es los lotes en cuanto entreguemos el primer lote vamos a poder ver los demás lotes aquí pues nos va a hacer la presentación de los junimos hay que avanzar este lugar se nos va a desbloquear cuando hagamos la misión del talismán y la tinta mágica aquí en este lugar es donde vamos a poder comprar la cabaña junimo obeliscos que nos van a facilitar el teletransporte al desierto a la playa a las montañas pero todo eso cuesta mucho dinero cada obelisco cuesta un millón siendo el del desierto el más caro que te cuesta además del millón de oro 20 lingotes de iridio o eran 10 eran 20 o eran 10 creo que eran 20 ahí nos está mostrando a los junimos pero ahorita de nosotros lo que nos interesa pues son las minas ahorita nos quedamos a un nivel todo porque nos quedamos sin comida de haber llevado una o dos barritas más podríamos haber bajado al 10 y haber desbloqueado el nivel 10 pero pues ni modo ahorita ya nos está hablando del centro cívico y nosotros lo vamos a contar de la tabla que revisamos si no hubiéramos revisado la tabla no sé qué pasaría probablemente la tendría que revisar o no se activaría el evento porque generalmente siempre reviso la tabla antes de venir con el mago nunca he venido sin revisarla la verdad ahorita en cuanto él venga nos va a drogar un rato en su en su caldero y ya después de eso vamos a poder vamos a poder entender el lenguaje Hunimu por cierto su imagen su retrato no me convence mucho me gusta más el que tiene en Vanilla pero pues como tiene algunos retratos que me agradan más que los Vanilla por eso le dejé este ya después cuando me canse un poco de este voy a meter el de Seasons el de no recuerdo cómo se llama pero es Villager Seasons o algo así que significa que traen vestimenta de todas las temporadas o sea si es primavera traen un tipo de vestimenta si es verano traen otro tipo de vestimenta si es otoño si es invierno y van cambiando de vestimenta y eso está bastante gracioso y es con los retratos Vanilla o sea no es con este tipo de retratos sino los originales del juego simplemente le agregan el atuendo que traiga el personaje en invierno están los mejores creo yo porque algunos traen gorritos bufandas orejeras o en verano en uno de los eventos traen bikini que si importa poco que traigan bikini los personajes son NPCs pero se ve chistoso se ve gracioso le da más un poco más de realismo al juego entre comillas realismo ahorita está pasando el evento medio zafado este y en cuanto acabe que lo podría saltar pero pues si me empiezo a saltar todos los eventos creo que se pierde un poco de la esencia del juego así que mejor dejemos que aparezca esta pantalla de María y listo ya podemos entender el lenguaje junimo ahora sí cuando despertemos mañana vamos a poder ir al centro cívico a llevar los lotes y ya no sería en vano que yo me lleve las cosas pensando que tengo el centro cívico abierto que me da tentación de no traigo el hacha iba a talar un árbol tengo 40 de energía no me quiero dormir con esa energía es un desperdicio así que voy a tratar de llegar rápidamente a la cabaña dejar esto sacar el hacha y talar un árbol así ya me quedaría más tranquilo después de nuestro fracaso en las minas de subir 10 niveles por lo menos quiero llevarme un árbol antes de dormir el ópalo ¿por qué lo agarré? ah es el topacio no es ópalo bueno el topacio lo agarré porque es uno de los regalos que le encanta a Clint al herrero entonces este por eso lo agarré sirve mucho para subir su amistad rápidamente ya que topacios te van a dar por montones y es muy útil así que por eso lo agarré vamos a tomar el hacha y vamos a salir a cortar ese árbol que necesitamos cortarlo rápido que ya son 11 y media y no puedo pasar vamos a talarlo lo más pronto posible para dormirnos a las 12 si es posible listo ahora sí podemos irnos a dormir satisfechos y tenemos dos piñas que nos hacían falta para craftear barritas ahora podemos hacer dos listo y me duermo ay el gato bueno ya lo acaricié es cierto subimos a minería nivel 1 y habilidad con el pico más 1 para qué sirve eso para qué sirve cuando te pone habilidad con la caña de pescar más 1 habilidad con el hacha más 1 o habilidad con la espada más 1 o habilidad con el pico más 1 eso es que te da más eficiencia que quiere decir que te vas a cansar menos usando esa herramienta o esa arma o sea te va a costar un poco menos de energía es por porcentaje es por 0.01 o 0.1% de tal forma que cuando llegues al nivel 10 de una habilidad se te descuente un punto y te cueste solamente uno de energía o tal vez 0.8 o 0.7 pero siempre se va a resumir a uno de energía porque también cuando mejoras tus armas se disminuye ese gasto de energía en vez de ser dos como lo es ahorita con la asada con el hacha con el pico cuando mejoremos a cobre cualquiera de esas va a ser uno únicamente en lugar de dos así que ahorita recibimos solo 60 de oro no mucho la verdad y creo que se nos pasó ir a la playa hoy no alcanzamos a ir por ir a las minas bueno ahorita lo que toca es regar Clint como ya minamos nuestras primeras menas de cobre él nos va a dar el plano del horno el horno nos cuesta 20 menas de cobre y 25 de piedra entonces ya podemos craftear un horno de inmediato solo que no vamos a tener nada para meterle porque vamos a gastar todo nuestro cobre que juntamos ayer en hacer nuestro primer horno el cobre tarda 30 minutos en el juego en hacerse lingote el oro tarda 5 horas 4 horas creo y el iridio tarda 8 horas es el que más tarda la plata creo que tarda hora y media o 2 horas de todos modos con estos mods les va a decir exactamente cuánto tiempo les tarda y ya Clint cumple su función nos da los planos y podemos craftear hornos y aquí Marlon nos da las misiones de que si matamos a 10 babas pues podemos entrar a comprar ya cosas al gremio de aventureros vamos a regar que esto es lo de lo de diario por ahorita por eso es importante llegar a los niveles 80 de las minas para no tener que estar haciendo esto todos los días y que ya lo haga un aspersor por nosotros también la ventaja de tener amistad con Clint que fue uno de los primeros personajes con los que yo empecé a entablar amistad es que a veces ocasionalmente te manda lingotes puede ser lingote de cobre lingote de plata perdón de hierro o lingote de oro dependiendo que tanta amistad tengas con él va a ser más frecuente los envíos de lingotes así que por eso siempre conviene tener a Clint en la amistad alta aparte su historia es bastante graciosa porque Clint está enamorado de Emily entonces vivir sus eventos de Clint es muy divertido al menos para mí es muy divertido porque bueno es gracioso en puntos que solo yo lo entiendo ya veremos cuando estemos conociendo mejor a los personajes esos detalles por ejemplo ven aquí unos cuantos iconitos ahorita que tengo esta pantalla vamos a describirlos este nos dice que es el cumpleaños de Lewis nosotros ya sabíamos que era el 7 y este que hay una receta hoy en la televisión esto no es tan útil porque hay un detalle muchas veces les recomiendan en todos los vídeos es que diario revisen la tele para checar el tiempo y para checar si hay receta todos los días deben de checar a ver si hay receta y no las recetas no es que salgan aleatoriamente tienen un día específico para salir y eso es 4 veces al mes que sale el día 7 el día 14 el día 21 y el día 28 únicamente esos 4 días hay recetas puede haber reposiciones por ejemplo si yo no viera la receta del día 7 generalmente son a los 3 días que puede ser el día 10 que haya una reposición o puede si es el día 14 puede ser el día 17 o el día 20 que haya una reposición pero ahí sí ya es bastante aleatorio generalmente a mí me pasa los 3 días pero puede ser cualquier otro día puede ser incluso el día siguiente así que si se les pasó revisar el día 7 14 21 o 28 inclusive pueden probar el día 8 el día 9 el día 10 a ver si hay alguna reposición por ahí porque te da recetas específicas estos días y si no las consigues pues probablemente sea hasta el año 3 que las puedas volver a repetir o en alguna reposición aleatoria que te toque pero ya sería aleatorio el plato que te tocaría ya no te tocaría el plato que se supone que tenías que aprender ese día así que es muy importante que no se pierdan los días de receta para así tenerlos todos y poder preparar todos los platillos en el año 2 que ahí es cuando planeo que preparemos todos los platillos entonces ya es explicado esto vamos a ver a la reina de la salsa y nos va a dar el sofrito la primera receta que aprenderemos el tiempo mañana lloverá no va a estar despejado guardamos esto guardamos el hacha voy a llevarme el pico solamente y las barritas y me voy a llevar esta chirivía y me voy a llevar un arciso y que vamos a hacer vamos a ir a minar hoy también pero lo vamos a hacer de una forma diferente vamos a irnos por por arriba pero permítame un poquito que una vez soy un poco una vez más soy un poco tonto y no agarre esto que va a ser uno dos tres cuatro listo y si voy a las minas porque no llevo la espada porque voy a regresar a la casa probablemente andaremos llegando a las minas a las cuatro de la tarde cinco de la tarde que ojalá me dé tiempo para avanzar cinco niveles y si no por lo menos un poco de cobre que recolecte me vine por acá porque quiero quiero ver si hay algún recolectable ya saben esta es mi ruta de diario no no hubo suerte ahora ya que no hubo suerte en los recolectables acá arriba vamos a ir con lewis que hoy es su cumpleaños como ven ahí está el minimapa y creo que ahorita debería de estar en su mansión si no está en su mansión suele estar por la clínica de Harvey pero antes de eso vamos a pasar a dejar el primer lote que eso nos va a dar acceso al lote de la pecera y al lote de la estantería va a ser este dejamos el rábano el narciso el puerro y el diente de león y nos va a dar un poco de basura bueno son semillas veraniegas o primaverales no recuerdo primaverales para mí es algo de basura yo nunca las uso nunca las planto para mí es un desperdicio de espacio y energía regar estas semillas así que yo no recomendaría plantarlas porque ¿qué es lo que te dan? te dan más puerros te dan más rábanos silvestres te dan dientes de león te dan arcisos cosas que no se venden por grandes cantidades de oro y vas a estar desperdiciando energía regándolas o arando el piso para plantarlas y no te va a devolver los beneficios yo prefiero usar esa energía plantando algo que realmente valga la pena hay una misión un ejemplar fresco de patata no tengo uy soy tonto nunca hagan esto enfrente porque pasa esto y le dimos F1 desgraciadamente no me muestra la cantidad de corazones vamos a ver acá con George no lo hace porque no he hablado con él ahora siguiente 230 puntos bueno no me afectó en la amistad o posiblemente haya sido porque hablé con él pero como ven un corazón es de 250 puntos ahorita que platiqué con él ya son 230 puntos no hagan eso de revisar botes de basura cuando haya alguien cerca porque si les puede afectar en la amistad si ya tienen algún corazón ganado este regalo es para Lewis un regalo de cumpleaños gracias recuerden que solo habíamos hablado con él en la introducción y creo que una vez más ahorita tenemos 76 puntos para conseguir el primer corazón recuerden que si le dan un regalo en su cumpleaños tiene un multiplicador el Narciso es un regalo neutral no da muchos puntos la Chiribía que tengo en un cofre o no sé si tengo ahorita en mi inventario me habría dado más puntos y quizá hubiera pasado el primer corazón con él pero no hay prisa por tener ya saturado de corazones a Lewis con darle el Narciso me parece suficiente ahora aquí vengo porque quiero a ver si hay algún recolectable ahí hay mejillones solo vamos a pasar aquí a la playa y ya nos vamos a las minas porque cualquier otro recolectable que haya en el bosque tizón no me va a dar tanto oro como estos de la playa ya conseguí un coral un mejillón y una almeja con esto es más que suficiente para mí para conseguir un poco de oro lo que vamos a hacer después de estar yendo a las minas es alternándolo con la pesca probablemente mañana me ponga a pescar ¿por qué? porque tengo que usar tengo que ir al lago de la montaña y tengo que usar el río de la ciudad en el lago de la montaña vamos a encontrar la perca la carpa y el lucio no, el lucio es de otoño perca, carpa y déjenme pensar bien vamos a encontrar la perca porque miren la perca es estación primavera verano, otoño, invierno cualquier clima pero yo quiero aprovechar ahorita que es primavera y llevármela entonces la carpa también la encuentro en el lago lago de la montaña por cierto les voy a explicar cómo se definen los ríos y los lagos qué entender cuando te dicen río o lago o río del bosque tizón o río de la ciudad cuando dicen que es un pez de lago no te dicen que lo vayas a buscar aquí o aquí que es tu granja aquí es el lago que está al lado de la torre del mago sino que se refieren a este este es el lago cuando hablan de un pez de lago aquí lo vas a encontrar cuando hablan un pez de río puedes encontrarlo tanto en el río de la ciudad que puede ser en este pedacito que es donde está la casa de Hayley y Emily o la casa de Judy y Kent no este pedacito puedes pescar cómodamente o hay peces que te dicen que están específicamente en el río del bosque tizón o en el río de la ciudad este es el río de la ciudad este es el río del bosque tizón entonces cualquier parte de este río se considera río bosque tizón menos este este lago de la montaña esto es la playa así que esos son los lugares para encontrar a los peces nosotros los peces que supuestamente vamos a encontrar en esta estación es el pezol que está en el río de la ciudad como lo vemos aquí río del bosque tizón río de la ciudad la lubina está en el río de la ciudad como lo vemos aquí río de la ciudad la carpa que es del lago la anchoa que es de la playa esta no me acordaba la sardina es de la playa el arenque es de la playa el fletán que solamente se pesca en la noche y la platija pero como ven no nos dice los peces completos que aparecen en esta estación esto es lo que les decía que siempre se vayan también a esta pestaña porque a veces aquí no nos dice todo por ejemplo no está la anguila y la anguila únicamente se pesca en primavera pero cuando está lloviendo entonces aquí no está hay que buscarla acá y aquí está anguila y lugar playa estación primavera y otoño clima lluvia el bargo el pargo colorado es de verano si no me equivoco sí pero para irnos más a lo seguro está la alacena la sala de manualidades y la pecera los peces que nos interesan pescar de primavera es este el pez sol el sábalo que también se pesca en primavera cuando está lloviendo aquí el pez globo es de de verano si no saben le aprietan f1 y aquí se lo dice los detalles del pescado pero estos no nos interesan de momento esto tampoco el lucio es de verano el besugo es pez nocturno lo podemos encontrar en primavera perfectamente como vemos aquí horas cualquier temporada pueblo río bosque el besugo es un pez nocturno la anguila ya vimos primavera cuando esté lloviendo este es pez de verano otoño invierno ni siquiera de verano es de otoño la perca la carpa el siluro creo que este también es de cualquier temporada así que hay que pescar estos tres este es de verano el esturión la verdad es un pescado difícil de atrapar si no tienes el nivel adecuado en tu caña de pescar o sea en tu nivel de pesca te va a resultar muy difícil así que lo más seguro es que lo atrapemos en invierno a ese y de aquí solo podemos atrapar a la sardina estos tres son de verano y este se pesca en verano en día con lluvia así que de este solo la sardina y ya sabemos lo que tenemos que atrapar así que necesitamos darnos un día en específico para la pesca y atrapar a la mayor cantidad de peces que necesitemos ¿cuánto me dan estas semillas? me dan tres mil me dan mil cincuenta ¿las vendo? es que no las voy a usar nunca las había vendido esta es la primera vez que lo hago y no sé por qué nunca las había vendido antes es que la verdad yo no las uso para mí son basura y si basura me da mil cincuenta de oro créeme que es muy bienvenido ahorita en early game ahora vamos a las minas es la una de la tarde casi y vamos a buen ritmo desgraciadamente no llevamos mucha comida solo llevamos dos barritas y una chirivía pero con eso vamos a avanzar lo más que podamos trataremos de que sean cinco niveles si no va a ser bastante en vano pero siempre hay que tratar de hacer eso tal vez a ustedes les vaya mejor que a mí y consigan un poco más de comida vamos a acomodarnos esto y vamos a bajar hay que ver si tenemos suerte y nos salen las escaleras pronto tomaremos la primera escalera que se nos atraviese no picaré las piedras grises porque aunque me dan experiencia se necesitan un par de golpes para quitarlas del camino y no tengo la energía para permitirme esos golpes mejor me iré lo más adentro que pueda y voy a tratar de buscar una salida listo estamos consiguiendo un poco de cobre hay que ahorrarnos la mayor cantidad de golpes posibles y hay que buscar la salida aquí generalmente siempre es más probable no siempre pero siempre es más probable que te aparezca la salida a mitad de la cueva o al final que al principio ya que el juego digamos te incita a explorar de cierta manera pero como ven hay veces que te toca golpear más rocas de la cuenta también es bueno luchar lo más que puedas ahorita porque te da experiencia en habilidad de combate y mientras más nivel de combate tengas más vida vas a tener para eso sirve subir de nivel en combate cada nivel te da 5 puntos más de salud entonces también hay que matar a los enemigos que se vayan cruzando por nuestro camino un piso de nuevo de puros enemigos parece que siempre me tengo que encontrar con esto y no siempre me pasa esta vez ya me pasó dos veces no es normal que pase esto que generalmente podría tomarlo como algo bueno porque me ayuda a subir rápido de nivel pero ahorita no porque hubiera preferido dedicar el tiempo a tratar de bajar hasta el piso 10 que podría tirar ya sé voy a comerme la chirivía que me reponga un poco de energía y me llevo esa savia así las barritas que le ven a los enemigos es de un mod que no te muestra como tal los puntos de vida que tiene pero es sistema de colores o sea como ven cambia de color la barrita conforme ya lo vayas a matar y por fin somos liberados no no somos liberados todavía algo nos falta a este listo y subida de nivel son las 5 de la tarde estamos en el piso 9 vamos a cortarle el salto no hay que dejar generalmente que estos salten porque a veces pueden llegar a ser muy molestos con ese salto y me dan madera podría tomarla pero solo son 3 tampoco hay que volverse loco por esa madera madera noble esto sí que me gustaría llevarme pero no sé qué tirar supongo la savia aunque solo sea uno de madera noble pero pues ya es un avance las queseras generalmente te cuestan pues no me lo va a permitir prefiero llevarme el cuarzo estas son la clase de decisiones que tienes que tomar cuando no traes la mochila a que le das prioridad y como yo más o menos ya sé lo que me tengo que hacer y tuvimos suerte llegamos al nivel 10 las botas muy bien vamos a dejar esto por aquí nos ponemos las botas y ya tenemos defensa más 1 e inmunidad más 1 y para serle sincero no creo que pueda bajar más así que nos vamos a ir una porque ya no tengo espacio en el inventario y otra solo tengo dos barritas y no tengo energía lo que haremos con estas barritas es ir a la casa tomar la caña de pescar irnos al río de la ciudad y después ver si podemos talar algunos arces y robles en el bosque tizón porque creo que tengo semillas para craftear más barritas y necesitamos muchas barritas necesitamos talar algo de madera para conseguir barritas y ya podemos pensar ay el gato no lo he saludado hoy a veces se olvida mucho lo del gato ni le he llenado su tazón pero bueno hay que dejar aquí esto la bomba también vamos a dejar la espada sacamos la regadera la caña de pescar y y sería todo la regadera porque la saqué para llenarle para llenarle su plato al gato recuerden que eso nos da amistad con él y aunque no sea muy necesario llenárselo ahorita pues sirve de algo y pues a pescar que son las 8 de la noche si influye el horario al pescar si porque no voy a encontrar al pezol ni a la lubina creo que la lubina no está ahorita de noche lo único que encontraría ahorita es al besugo pero igual si consigo unos cuantos peces es oro oro que me va a servir para para comprar más semillas en cuanto entre el verano ahora sí sería lo interesante porque compraríamos mucho melón o al menos trataríamos de hacer eso por eso es importante llegar a la plata y al oro digo al hierro y al oro si pescas un pez así perfecto te da más experiencia que pescarlo si se te llega a salir de la barrita verde como ven fue un besugo ese lo vamos a usar para elote no lo vamos a vender si pescamos otro que no sea de calidad dorada vendemos este de calidad dorada y nos dejamos el otro mantenerlo así el icono del pez dentro de la barrita hace que tu pesca sea perfecta y te da más experiencia si se te llega a salir de los bordes de la barrita verde ya no es perfecta esa pesca ahí va vigail es mi personaje favorito del pueblo del pueblo pelicano aquí se ve nuestro progreso de experiencia en pesca estamos usando bien el tiempo porque bien nos pudimos haber ido a dormir no teníamos energía no tenemos comida pero en vez de eso estamos aquí pescando con la poca energía que tenemos lubina si que la pesqué solo podemos dar un tiro más y después que haremos nos vamos a la casa no aún hay algo que hacer que es de revisar los botes de basura como ven ahí tengo dos y me interesa revisar el bote de basura de Gus del restaurante si tenemos suerte vamos a encontrar comida y nos lo podremos llevar a las minas ven ahí se me salió por poquito y ya no es la pesca perfecta me dio 17 en lugar de 33 y ahora buscaremos aquí en los botes de basura a ver si encontramos algo que nos sea útil me vine por otro lado ya son las 11 solo me da tiempo para revisar esto eso es basura este ya lo revisé y ese ya lo revisé así que ya vamos a casa vamos a vender estos dos besugos bueno este besugo y el besugo de plata nos vamos a quedar con el besugo normal y la lubina normal que los tenemos que entregar al lote de la pecera ya nos quitamos dos peces de encima y nos podemos enfocar en pescar en el lago de la montaña para la siguiente vez tenemos el de oro vendemos el de plata y nos quedamos con esos los guardamos guardamos el alga verde guardamos la caña hagamos la regadera y pues aquí terminaría el capítulo 4 de esta pequeña guía o tal vez no sea tan pequeña porque son varias cosas que hay que explicar y varios detalles más mientras tanto toca dormir que ya son las 12 vamos a ver cuánto dinero nos dieron subimos en combate nivel 1 la verdad que no es la gran cosa y obtuvimos 1385 de oro nos van a venir estupendamente genial cuando lleguemos al día 13 en primavera y lleguemos a ese evento de los huevos aquí ya con estos 1300 tenemos para 13 semillas de fresa cada una cuesta 100 de oro así que es un poco caro comprar fresas pero créanme que renta muchísimo la fresa tarda déjenme decirles exactamente cuánto tarda en crecer tarda 8 días tarda 8 días en crecer y nos va a dar cada 4 días entonces va a ser el día 13 la vamos ah no mentira va a ser el día 14 porque el 13 llegamos a las 10 de la noche porque es evento y no nos va a dar tiempo de plantarla entonces llegamos a las 10 de la noche nos dormimos amanece las plantamos en día 14 tardan 8 días salen el día 22 y tardan otros 4 días más en volvernos a dar dependiendo de cuántas semillas de fresa compremos la primera tanda nos va a reponer el dinero lo que gastamos en comprar esas semillas y la segunda nos van a ser ganancias totales que nos va a servir para comprar semillas en verano que lo ideal sería comprar muchos melones que es lo más caro entonces bueno ya para no alargarme más aquí termino este vídeo nos veríamos para la parte 5 si no me equivoco así que eso fue todo por hoy hasta luego y gracias por pasarse a esta guía vamos a ver